María Cristina Lloreda Mena, concejala del municipio e integrante de la Mesa Ambiental, cuenta detalles de esta reunión que para el municipio es de vital importancia, teniendo en cuenta que Puerto Berrío está trazado en la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. El alcalde Jaime Andrés Jaña, que tiene esa voluntad de que lo actualicemos, porque los alcaldes anteriores habían estado con esa voluntad, pero no se había podido. Vamos a ver si esta vez sí se puede. Y también vamos a tratar de que en ese Plan Básico Territorial tengamos todo lo relacionado con el Plan de Medio Ambiente. Entonces, ese es uno de los puntos. El otro punto es cuál es la importancia y los requisitos de todos los representantes de la Mesa Ambiental. Todas las personas que están haciendo parte de la Mesa Ambiental, cuál es su rol, cómo debe ser una persona que pertenezca a la Mesa Ambiental, cuál es el compromiso que tiene. Entonces, esos dos temas hoy son fundamentales para las reuniones que siempre hacemos cada mes. Héctor Barrera, concejal del municipio, resalta lo importante de incluir en la actualización de la PBOT el Plan de Medio Ambiente. Porque, a Dios gracias, pues el alcalde ha estado también dispuesto al estudio y a la actualización del Plan Básico Ordenamiento Territorial, que es algo que necesitamos para mejorar la categoría de nuestro municipio. Y este tema ambiental es un tema importantísimo. No solamente por insertarlo en el Plan de Desarrollo, ni por hacer la actualización del Plan Básico Ordenamiento Territorial, sino porque también tenemos que llamar a la conciencia de nuestra gente que debemos preferir la parte ambiental, debemos cuidar nuestros recursos. El municipio ha hecho unas inversiones interesantes, importantes desde el 2016 en Ciénagas, inclusive en el mismo municipio, en la parte de arborizaciones y reforestaciones en parte de zona rural. Y a eso le tenemos que seguir apostando. Tenemos que trabajar de la mano con los grandes ganaderos, decirles que ellos tienen unas riquezas que la tierra vale cuando la tierra tiene agua, que la tierra vale cuando tiene unos potenciales de medio ambiente y que están en sus tierras. Y que ellos pueden utilizar de ciertas formas esos predios, pero que esa riqueza se debe conservar. María Cristina Lloreda Mena habló sobre la conclusión de este encuentro de la Mesa Ambiental. La conclusión de la reunión está basada en que hoy debe salir cómo se va a incluir todo lo relacionado con lo básico territorial ambiental en el Plan Básico que vamos a hacer territorial de todo el municipio. Entonces ahí le vamos a incluir lo del medio ambiente, que es que debemos de quedar muy claro. Pero las otras veces se han organizado ese plan aquí en el municipio y en todos los otros municipios, pero no se han metido lo del medio ambiente. Y ahora como se está trabajando tanto lo del medio ambiente, debemos de incluirlo.